Hola, muy buenas noches, buenos días o en el momento que nos estés escuchando. Mi nombre es Anjael y te doy la bienvenida a este nuevo proyecto cortito. Es parte del proyecto más grande llamado Memorias de un Nahual, donde les compartiré datos de la historia de México que tiene unas partes bastante, bastante, bastante oscuras. La historia se basa mucho en cosas que fueron modificadas a conveniencia total de los vencedores. Muchas cosas de la historia tienen más versiones, y entre lo que susurran, lo que escriben, lo que se dice boca a boca y lo que se van añadiendo, nacen muchos mitos de la misma historia que nos enseñaron en la escuela, pero que jamás habías escuchado quizás de esta forma. En esta ocasión, hoy toca el turno de la última emperadora de México. Estamos hablando de Carlota. María Carlota Amelia, Augusta Victoria Clementina Leopoldina, de Sajonia Coburgo, Gotha y Orleans, fue una princesa de Bélgica que, junto con Fernando Maximiliano de Habsburgo, llegan a México por petición y por detalle esa conveniencia de Napoleón III, siendo prácticamente engañados de que el país los recibiría encabronadamente gustosos y felices y de que querían a Maximiliano, sobre todo de que querían que alguien más los gobernara. La realidad es que México enfrentaba broncas demasiado grandes en ese periodo histórico, conocido como la Guerra de Reforma. Ellos llegaron en 1864 y se coronaron el 10 de abril de ese mismo año. Llegando al poder, usaron el castillo de Chapultepec como lugar de residencia. Algo que hay que destacar específicamente es que Carlota fue, en su momento, alguien bastante asertiva y demasiado estudiosa. Trató de entender las tierras que iba a venir a gobernar. Se puso a leer acerca de su historia, todo lo que ella tenía al alcance. Podía ver la manera de entender a dónde iba. Fue realmente alguien muy comprometida con su trabajo, mientras Maximiliano le estaba dejando de prestar atención. Y eso es un detalle muy específico que quiero que tengan en cuenta. Maximiliano le deja de prestar muchísima atención debido a que no habían podido procrear herederos. No se había dado la oportunidad de que ellos tuvieran un hijo o una hija. Y se le empezó a ver con malos ojos a Carlota, haciendo que poco a poco Maximiliano se fuera distanciando, al grado de incluso llegar a tener contacto nulo con ella. Vamos, es que ustedes van al castillo de Chapultepec. Se darán cuenta de que Carlota tenía su propia habitación, su propio baño, alejado totalmente de Maximiliano. En muchas ocasiones Maximiliano se iba y Carlota se quedaba, como lo decían las reglas, al mando del país. Francamente Carlota hizo demasiado por México, hizo muchísimas cosas buenas, mientras Maximiliano era francamente considerado como un pusilánime. Alguien que a falta de otra palabra no tenía los huevos para poder lidiar con muchos de los problemas del país. Y se da la casualidad de que Carlota utilizó muchísimo, pero muchísimo dinero en hacer obras, en donar, en hacer inclusive guarderías. Inclusive ella hizo la prohibición de que niños menores a 16 años no tuvieran que trabajar. También metió mano en decir que se les diera educación obligatoria y gratuita. Entre tantas cosas que, si es que tienen un poquito de la oportunidad de investigar, se darán cuenta de todas las cosas grandes que hizo. Hubo un gran descontento, por cierto, del sector de la población cuando decidieron impulsar las leyes de reforma también. Impulsaron esta partecita, para rápido. Estas leyes decían y hacían que el Estado se separara del clero, o lo que es lo mismo, que la religión se hiciera a un lado del poder, separando completamente estas dos cosas, el Estado y la religión, porque estaban coludidos completamente en todo esto. Esto no lo vieron con muy buenos ojos los sectores conservadores del país y se les fue quitando la aprobación de gente poderosa y también de gente que estaba muy pegados a la religión. Después, en otros capítulos, hablaremos, por ejemplo, de los cristeros, un grupo de choque bastante pesado que todo se mueve conforme a la fe. De tan mala la situación que se encontraba, el país y que nadie realmente respetaba a Maximiliano, Carlota va a buscar ayuda a Europa, donde no se detiene hasta hablar con Napoleón III, que fue uno de los que anduvo metiendo mano para que llegaran a México a ser emperadores, quien en su momento les había dicho, yo sí, cabrón, yo te voy a dar todo el apoyo posible. Y resulta que, a pesar de que Carlota pide ayuda, se la niega totalmente. Él les había dicho que siempre les iba a ayudar y después les quitó su ayuda, les quitó las tropas que tenían ahí, tropas francesas, y le negó casi todo. En esos momentos hubo algo que se fue dando paulatinamente y fue que Carlota empezó a tener alucinaciones y a perder la razón. En su desesperación empezó a buscar ayuda, inclusive llegó a amenazar a Napoleón y a decir, porque de hecho le dieron una anaranjada, que era una bebida predilecta de Carlota, ella tirándola y diciendo que la querían envenenar. Llegan a entrevistarse con el mismísimo Papa Pío IX, quien le niega la ayuda, diciendo, a ver, cabrones, sobre todo tú, cabrona, impulsaron una ley que le quitaban el poder a la iglesia en el Nuevo Mundo, ¿crees que yo te voy a ayudar? ¿crees que voy a echarte la mano en estos casos? Carlota intentó hacerlo durante varias ocasiones, de hecho se considera que Carlota fue la única mujer que ha dormido en el Vaticano, porque tenía momentos en los cuales estaba perdiendo la razón, no había nada de lucidez en ella. Para esas alturas Carlota ya deliraba, pensaba que en cualquier momento la iban a envenenar o la iban a matar, pedía que se le cocinara frente a ella y solo bebía aguas de fuentes públicas. Así es, si tú ves cualquier fuente aquí en México, imagínate que Carlota bebía únicamente de esa agua, no bebía de ningún otro sitio. Tristemente nadie le ayudó en ningún momento de todo eso. Al tener tantos episodios de demencia, fueron agravándose conforme fue pasando el tiempo. La gota que derramó el vaso fue que le llegó la noticia de que su esposo había sido fusilado y ahora era viuda. Curiosamente las últimas palabras de Maximiliano fueron pobre Carlota. Al tener ya así encabronados episodios de demencia, el hermano de Carlota, el conde de Flandes, pidió que fuera examinado por médicos, quienes la declararon demente y procedieron a darle terapia de baños de agua fría y muchísimas cosas más que se acostumbraba en esa época. Había episodios donde también ella misma hacía muñecos de trapo con las ropas que traía y se arrancaba los cabellos para ponérselos a sus muñecos. Inclusive construyó uno al que decía que era su Maximiliano. La aislaron en el castillo de Miramar y luego fue recluida en el castillo de Terburen para terminar muriendo el 19 de enero de 1927 en Meis, Bruselas. Se dice que en su lecho de muerte murmuró Recordadle al universo, al hermoso extranjero de cabellos rubios. Dios quiera que se nos recuerde con tristeza, pero sin odio. Según Luis Wigman, sus últimas palabras fueron Todo aquello terminó sin haber alcanzado el éxito. ¿Pero saben de dónde salió la locura de Carlota? Pues resulta que Carlota no podía tener hijos y al leer sobre la herbolaria mexicana en todos los textos que le fueron pasando ideó que a través de ella pudiera encontrar la cura de su supuesta esterilidad. Y así lo hizo. Acudió con diferentes herbolarias, malamente llamadas brujas, quienes le dieron todo tipo de remedios. Sin embargo, se menciona que hubo una en especial que era partidaria de Juárez. Y pese a que Carlota iba de incógnito, supo reconocerla y le dio brebajes hechos a base de Teonánacatl, que es un hongo sagrado descrito en los códices como el de Viena, el megalivechiano, en textos de Diego Durán y Fray Bernardino de Sahagún, donde dicen que el Teonánacatl es la carne de los dioses y que en pocas dosis puede llevar estados de trance desde leves a severos, pero en dosis continuas o una muy fuerte dosis induce la locura permanentemente. Se menciona que esta persona le dio muchísimas dosis y que inclusive al viajar a Europa las llevó consigo, tomándolas constantemente hasta llevarla a la locura, donde los pabellones donde era tratada decía que tenía alucinaciones con figuras demoníacas que describía perfectamente como deidades mexicanas, dentro de ellas algunas de las que le hacían gritar el nombre de Maximiliano, ya que según ella cuenta, éstas estaban jugando con la cabeza cercenada de él, metiendo los dedos en su pecho, inclusive arrancándole las barbas. Cosas que francamente si la ponemos en otro contexto, cuando Maximiliano fue ejecutado, quien lo preparó, quien preparó el cuerpo de Maximiliano, robó su máscara mortuoria, ropas y hasta pelos de la barba para venderlos, además de que los hoyos donde jugaban estos demonios eran los orificios de las balas que le habían dado muerte a su marido. La verdad nunca será completa, pero el anhelo de querer tener un hijo y que todo saliese bien para el imperio le da sentido a todo el tormento que pasó. Por todas esas alucinaciones, por todas esas cosas que ella pasó hasta el día de su muerte y le da sentido a la última frase antes de morir. Todo aquello terminó sin haber alcanzado el éxito. Como bonus, aprovechando que estamos hablando de Carlota, me acuerdo muchísimo de cuando estábamos viendo Game of Thrones, casi la mayor parte de nosotros. Recordamos cómo se referían a Daenerys Targaryen, uno de los personajes de Game of Thrones. Ella al momento de que estuvo conquistando muchas cosas le dieron muchísimos nombres y normalmente ella se presentaba como Daenerys de la Tormenta, la primera con el nombre, reina de Miriam, reina de los Sándalos y los Royals, los primeros hombres, señora de los Siete Reinos, protectora del Reino, calicia del Gran Mar de Hierba, la que no arde y madre de dragones para servirle a usted. Eso era larguísimo para nosotros, sin embargo, y parafraseando, según la novela histórica Noticias del Imperio, Carlota llegó a tener y a mencionarse de esta forma. Ahí les va. Yo, yo soy María Carlota de Bélgica, emperatriz de México y de América. Yo soy María Carlota Amelia, prima de la Reina Victoria de Inglaterra, gran maestra de la Cruz de San Carlos y virreina de las provincias de Lombardo Beneto, acogidas por la piedad y la clemencias austriacas bajo las alas del águila bicéfala de la Casa de Habsburgo. Yo soy María Carlota Amelia Victoria, hija de Leopoldo, príncipe de Sajoniaco, burgo y rey de Bélgica, a quien llamaban el Néstor de los gobernantes y que me sentaba en sus piernas, acariciaba mis cabellos castaños y me decía que yo era la pequeña sílfide del Palacio de Leiken. Yo soy María Carlota Amelia Clementina, hija de Luisa María de Orléans, la reina santa de los ojos azules y en la nariz borbona que murió de consunción y de tristeza por el exilio y la muerte de Luis Felipe, mi abuelo, y que cuando todavía era rey de Francia me llenaba el regazo de castañas, la cara de besos en los jardines de Tullerías. Yo soy María Carlota Amelia Victoria Clementina Leopoldina, sobrina del príncipe Joyvin y prima del conde de París, hermana del duque de Barbante, que fue rey de Bélgica y conquistador del Congo y hermana de conde de Flandes, en cuyos brazos aprendí a bailar cuando tenía 10 años y a la sombra de los espinos en flor. Yo soy Carlota Amelia, mujer de Fernando Maximiliano José, archiduque de Austria, príncipe de Hungría y de Bohemia, conde de Habsburgo, príncipe de Lorena, emperador de México y rey del mundo, que nació en el Palacio de Schönbrunn y que fue primer descendiente de los reyes católicos Fernando Isabel que cruzó el mar Océano y pisó las tierras de América y que mandó a construir para mí a la orilla del Adriático un blanco palacio que miraba el mar y al otro día me llevó a México a vivir en un castillo gris que miraba al valle y a los volcanes cubiertos de nieve y que una mañana de junio de hace muchos años murió fusilado en la ciudad de Querétaro. Yo soy Carlota Amelia, regente de la Nahuac, reina de Nicaragua, baronesa del Mato Grosso, princesa de Chichen Itza. Yo soy Carlota Amelia de Bélgica, emperatriz de México y de América. Tengo 86 años de edad y 60 años de beber loca de sed en las fuentes de Roma. Y quiero que mi café sea un venti deslactosado y le pone amaretto, por favor. Y no se equivoque con mi nombre. ¡Gracias!